Hey, qué show, raza, ¿cómo están? Raza del Oriflame, porque... ¿Qué más raza hay aquí? No, no hay otra. Aquí puro Oriflame, papá. Puro 21. 18, 15, 12, 9... No. Puro 21. No, no es cierto. Bueno, estaba sentado yo aquí, pero... La verdad no sé de dónde me llegó esta caja, pero... Pues vamos a abrirla, ¿no? Porque la media curiosidad... ¡Comentemos abrir este pedido! Bueno, en este unboxing no sé qué vamos a tener porque la verdad mi mamá no me tiene informado Oriflame. Estos meses no he sabido que... ¿Cuáles son los beneficios de llegar al 21% de hacer tu pedido? La verdad no sé, pero... Lo único que he aprendido estos últimos meses es que yo nada más sé que haciendo 100 puntos puedes participar en los programas de reclutamiento y te llegan puras cosas, miren. Calidad, papá. ¿Qué más? Bueno, aquí pues el programa de reclutamiento consiste en... Invitar personas a tu... a tu red. Y vaya, sigue... Así, así. Consigues este tipo de maravillas, ¿sabes? O sea... ¿En qué parte? ¿En abón? Jamás vas a ver esto. ¿En Mary Kay? Menos. ¿En qué más? ¿En Better Well? No hay que ver. Aquí calidad. Bueno, lo que estamos viendo es una bolsa. Vaya, me gusta mucho lo que se empaca en Oriflame. ¿Cómo se empaca? La verdad, vean la calidad de este producto. ¡Wow! Vean su bolsa. Aquí dice Oriflame. No sé, tranquilo. ¡Ay, qué bonita está! ¡Ábrela, ábrela! Pues sí, vamos a abrirla. Me gusta mucho la bolsa. ¡Wow! Esta no me gusta porque yo no soy niña. Esta sí me gusta. Está, está bueno, ¿no? Bueno. Aquí está la bolsa. ¡Wow! Está linda, me gusta. Por delante, por detrás. A ver, ábrela. Una bolsa aquí. ¡Wow! Acá atrás no tiene bolsa. Está padrísima. ¿Sabes a cuáles me recuerdan? Las toes que traían los ositos. Pero bueno. Parece, pero creo que esta está mil veces mejor. Bueno, sigamos. Tiene un cierre acá arriba. Y para abrirse. La abrimos. Está súper padre para el gym. O para cuando nos vayamos de viaje. Pues sí, esta es como más para irse de viaje. ¿Por cuántas personas se la daban? Por solo cuatro personas se la daban esta maravilla. Y fíjense que nos falta más solo por meter a cuatro personas. Bueno, sigamos. Aquí tiene un procedecito. Tiene otra correguita para subirse la luz. A ver, queremos ver el forro. ¿Mande? El forro. Vuelvelo. No, el forro es lo de adentro. Aquí hemos la parte de adentro. Oh, qué padre. Bastante amplia. Por dentro dice Oriflame. Y tiene un brochecito acá. Tiene dos partes aquí como pueden. Oye, ¿no sirve para pañalera? Sí, también sirve. Si ustedes tienen bebés, nosotros no tenemos bebés lastimosamente, pero pues sirve como pañalera. Muy buenos. No tienen los mismos equipamientos accesorios, pero está bien. Ok, aquí vemos otra bolsa. Un poco, un poco machica. Aquí, vean, buen diseño, floreado. No lo sé, parte de atrás. Me gusta como el pack Oriflame, ¿no? Protege mucho sus bolsas. Vaya, está. Sigamos. ¿Cómo se abre? Se aprieta. Wow. Ay, broche innovador. Esta bolsa es muy elegante. Tiene tres partes, dos bolsas. Me enseñan la cámara. Bastante bien. Correa para el hombro. Me enseñan la cámara, el forro. Ok. Aquí está el forro. Wow. Aquí, como pueden ver, tiene su cierre. Miren, aquí. Esta bolsa te la dan por tres personas. Vaya, eso es muy poco, la verdad, ¿no? Prosigamos. Bolsa bastante falsa. Abrimos. Viene esta. Viene muy bien empacada. Está muy bien. Tiene su bolsa. Y esta te la dan por dos personas. Wow. Está hermosa. Está bastante bien. Yo siento que esta la tuvieron que dar por tres personas, porque la otra era más chica. Pero... Y esta parte está más grande. Y tiene... Y son dos, creo, ¿eh? Es que es el fondo. Ah, es el fondo. Qué bonita está. ¿Sabes? Esto es como un recubrimiento. Este es el fondo. ¿Diseño? Bien. Bien, papá. Solo en Oriflame. Bueno, procedimos a abrir un reloj. ¿Por cuántas personas me lo dan? Por una persona. Vaya. Es para mujer. Fue bueno una campaña, un reloj, que tenía el cristal de Swarovski. ¿Y por cuántas personas se lo dan? Por una persona también. O sea, échale ganas, chavas. Está fácil esto, ¿eh? Chavos. Chavos y chavas. Te presto mi mano. Miren. Aquí. Wow. Este es metálico. Primero les voy a enseñar el reloj. Wow, está lindo. Y véanlo. Está lindo. Me enfoca. Muy bien, véanlo. Uy, está de peluche. Muchos cristales. De forro metálico. Wow. Bastante bien. O sea, pura calidad, papá. Muy bueno. Me fascinó. Dámelo. Vamos a guardarlo. Otra vez aquí. Yo te lo acomodo. Sigue. Te lo acomodo mi mamá. Yo sigo abriendo, ¿no? Las maravillas del oriflame. Vaya, una persona, pues. Este vlog te lo daban por una persona. Bastante bueno. Bueno, deben de saber que haciendo tus 100 puntos en X campaña, a la siguiente, se llega el conecta y gana. Y a nosotros nos llegó esto por ese conecta y gana. Wow. Vean esta cartera. Oriflame. Oriflame. Oh, qué hermosa. Bastante bien. El coldije. Coldije. Bien. Combina muy bien con el rojo. Bastante bien. Miren. Oh, está padrísima. El forro de dentro. Capitas. Bastante bien. Un cierre como cualquier cartera, pero. Pues este no es cualquiera. Es oriflame, papá. Sirve. Sigamos. ¿A poco no es como cuando llegan los reyes magos? Es como cuando llegan los reyes magos o el fin. Pero sigamos con los cosméticos. Vaya, yo no sé mucho de cosméticos, pero. Ok. Miren, les voy a enseñar. Estas son unas perlas. Así las tienes que abrir. Yo te las hago. Ahí está. Pero así paradas porque si no se caen. Es para broncear la cara. Miren, estas son unas perlas para broncear la cara, por lo que me dicen. Tiene su esponjita. Agua, está bueno. Bastante bien. A ver, Pé, ponte. No me voy a poner, obvio. Ahí están las perlitas. No, yo no hago make-ups. No, no, no. Gracias. No soy gay. No soy gay. Bueno. Saludos a los gays. Porque si no soy gay. Saludos a los gays. No les enojen. Solo que a mí no me gusta. Esto es una sombra de ojo. No la vamos a abrir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Esta es... Esta marca de... Esta variedad que dice The One en Oriflame. Se ve que es bastante buena. Mi mamá lo ocupa mucho. Se cayó. Al final sí les vamos a enseñar la sombra de ojo, ¿no? Ay, mira, qué bonito. Mira. Variedad de colores. Esta brocha, bastante práctica. Y son sus trabajadores. ¿Ves? El diseño de la cajita. Qué bien trabajas, Oriflame. Mis felicitaciones. Un enchinador de pestañas. Casi lo abro por equivocación. A nosotros solo nos cuesta 20 pesos. A nosotros solo nos cuesta 20 pesos. Como somos socios. Bueno, aquí tenemos más cosméticos. Bueno, este es un rímel nuevo que salió. Me dijo mi mamá que es fregón. Está bastante bien. Tiene aceite de coco. ¿Y qué tiene aceite de coco? Mira, se los voy a enseñar. Aquí. Dorado, azul. Se los muestro. Para que vean. La verdad no se compara estas cosas. Pero se las enseño. Miren, aquí. Fíjate si huele a coco. Oh, qué buen chapillo. ¿No? Huele a pintura, pero muy leve a coco. Aquí están. Miren su brochita. Bastante bien. A nosotros nos costó solo 49 pesos. Pero nosotros vamos a vender en 150. Ahí es el negocio de Oriflame. Ahí es donde te das cuenta. Que dices, vaya, esto sí es un negocio. La verdad muchas personas han dejado su trabajo por Oriflame. Porque aquí es negocio. Bueno, esto es un delineador. En forma de plumón. Igual de guan. Oriflame. Bueno. Por lo que me dicen que no se borra con nada. Que es bastante bueno. A mí no me gusta ponerme estas cosas, pero... Gajes del oficio. Dicen que no se quita con nada. Me voy a esperar a que se seque y luego se siente. Yo no me pondré esto en los ojos. Pero ustedes mujeres, pues sí. Se ve que sirve muy bien. Me voy a esperar a que se seque mientras les enseño este. Este, según yo... Es un corrector. Es un corrector facial. Oye, no sé ni para qué sirve, pero ni ese. Les enseño. Para las orejeras. Sí, para las ojeras. Bien. Ahora sí, ya se secó. Les voy a enseñar. Que con nada se quita. Miren, nomás no le hago. Y nada me lastimo, la verdad. Porque miren... No, no, no te voy a pintar uñas. Yo no pinto uñas. Bueno, estos son dos esmaltes. Bastante buenos, dice mi mamá. Una pinturita. ¿Me pintas una uña? Dice que le pinta una uña y yo no voy a hacer eso. Pintanme una uña. Bueno, eso está. Vamos a abrir porque mi mamá me dijo que tiene una brocha bastante buena. Y... No tenemos que descansar. Dile que es redonda y alcanza las cutículas. Y aquí está. Por lo que me dicen es redonda y alcanza las cutículas. Bueno, si ven que se me cambió un poco la luz. Es porque se le acabó la pila a mi cámara y pues tuve que cargarla. Y pues se hizo de noche. Estos son suero para la cara de collagen. Del sistema. Del sistema collagen. Miren, así es. Presentación bastante bonita. Muy buena. Luego seguimos con un shampoo bastante grandecito. Buena presentación. Es de coco y pues hidrata mucho el cabello. Miren. Bastante. Bueno, aquí tenemos la famosísima malteada. Vaya, es el mejor producto de Oriflame. Proteína, chícharo, todo. Aquí. En esto, papá. Pura calidad. Yo lo tomo diario para ir a la escuela. Es muy buena para el cuerpo. Todo. Tenemos un perfume de hombre. Se llama Soul. La verdad yo tengo dos perfumes de Oriflame. Me gustan bastante. Uno lo uso de... Como si fuera loción. Y el otro sí. Es como de perfume. La verdad huele muy bien. Y pues espero lo mismo de este. Lo voy a probar. No sé para quién se ha estado aquí. Este es un maquillaje. Ya lo abrí. Que es Jordan y God. Aquí lo ven. ¿Ven? No se enfocó, pero bueno. Combate contra las siete signos de la edad. Y pues es un gotero, entonces está más fácil de utilizar. Miren, mirenlo. Bastante bien el gotero. Me gustó. Que no me tendría que gustar, pero es que es Oriflame. Y pues ya, chavos y chavas, se acabó todo. Solo me llegan los catálogos. Como siempre, me manda el catálogo que va a empezar de la próxima temporada. Aquí lo pueden ver. Bastante bien. Páginas, páginas, páginas. Bueno, ¿y se acuerdan de las maletas que vimos al principio? Eras, iban incrementando por cada persona que metías. Te ganabas la mejor y así. Bueno, entonces hay una que si metías cinco personas, te la ganabas. Es una maleta de viaje. Cuatro roditas de 160 grados. Ya les haré su unboxing. Va a estar precioso eso. Bueno, aquí está. Si lo pueden ver, aquí está. Nos mandan una carta diciendo que... Que es muy grato informarte que gracias a tu esfuerzo en reclutamiento fuiste ganador de toda la colección Acuaria. Sin embargo, el quinto premio, la maleta de viaje con ruedas por cinco reclutados, tuvo un retraso en la puerta de Asia. Fíjense, de Asia. Pura calidad, papá. Y bueno, chavos, chavas de Oriflame. Aquí se acaba nuestro unboxing. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse, denle like y comenten si quieren que les haga su unboxing todos los días. Bueno, no todos los días, cada vez que me llegue mi pedido. Y comenten si quieren que yo, el hijo de Petit Pat, todos sus unboxings cada vez que llegue el pedido, 21 días. Ya saben, cada temporada. Y pues bueno, esto es todo. Se cuida. Chao. Hasta la próxima, sabrosurita. A ver si me voy a la mañana. Sí. Ay, sin olvídalo, mamá. Es yo, me lo digo acá. Sí, papi. No, no 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 no. No, no 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 no. Tenga, sí, papi. No, no 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 no. No, no, no no no.